Muy buena gente, ¿cómo están? Realmente espero que estén mejor que yo. En esta ocasión voy a mostrarles qué fue lo que me pasó hace algunas semanas. Voy a tratar de ir relatando todo a medida que se va desarrollando y bueno, cómo se sintió. Así que sin más, vamos al vídeo. ¡Suscríbete al canal! Bueno, en este momento en la GoPro no se logra distinguir mucho, pero yo sí logro ver a un perro que la moto le acaba de llamar la atención. Es también en este momento cuando yo pienso, bueno, otro perro más que se va a poner a ladrarme y va a proceder a correr junto a mi moto. Pues no, no fue eso lo que hizo. Es la primera vez que reviso este material así en directo y es doloroso para mí hasta verlo. Así que eso, contrario a todo lo que uno pudiera imaginar, el perro procede a lanzarse cual kamikaze frente a la trayectoria de la moto. Una vez que el perro se da cuenta que la moto está demasiado cerca, procede a correr en la misma dirección que la moto va. Así que como consecuencia, bueno, lo que ya saben. ¿Y cómo podría haber evitado esto? Bueno, se me ocurre probablemente alejándome lo más posible del bandejón, cosa de que al perro le fuera mucho más difícil alcanzarme, pero es una suposición también. Bueno, es algo a tener en cuenta. Así que dicho esto, ahora vamos a ver la escena de corrido. Ah, y por cierto, el perro está bien. Salió corriendo de ahí y nadie más lo volvió a ver. Ah, y por cierto, el perro está bien. ¿Está bien? ¿Estás bien? Creo que sí. O eso no. Ah, weá. ¿Ambulancia llamo yo? No, no te parís, no te parís, no te parís. Eh, ¿corramos la moto? A esta altura comienzo a darme cuenta de que algo no está bien o está más grave de lo que yo creía. También comienzo a procesar, como todos mis proyectos y trabajos empiezan a irse a la mierda. No te lo puedo creer. ¿Te duele solamente el hombro? La pierna izquierda. No te muevas, espérate un poquito, no te muevas. Te pegaste solamente en el hombro, en la cabeza no te pegaste, ¿verdad? No. ¿No? Ella me dijo que se llamaba Ana. No creo que por alguna casualidad llegue a ver esto, pero estoy muy agradecido porque se preocupó de mí todo el tiempo hasta que llegó la asistencia. La espalda no te duele, ¿eh? No. No, solamente el hombro. Bueno, el hombro y la pierna. El hombro y la pierna. Ay, el perro apareció de la nada. Estaba mi teléfono en la moto. ¿Está tu teléfono? Sí. Dice que está su teléfono en la moto. Sí, no, sí, estaba ahí todavía. ¿Lo necesita? ¿Te puedo avisarle a alguien? Bueno, sí, lo voy a necesitar. ¿Puedes mover el pie izquierdo? ¿Te duele mucho? Me duele la pierna. Creo que me voy a ir al hospital, güey, así que no sé qué va a pasar con la moto, la verdad. ¿Le falta que me duele? Lo que pasa es que estoy en mala posición porque me estoy cargando en el hombro que me duele. Entonces, tendría que sacarme la mochila. ¿Le saquemos la mochila? Sí. Deja a ver si la puedo. No estoy seguro de que esto va a estar bien bien. Compañero. ¿Cómo te va? Bien, me duele bien. Anda, si no mando por aquí, no pasa para la casa, oiga. No puede enamorarse, no puede enamorarse. Diga, diga Me caen las llaves, me voy a dar una vuelta en la moto Oye, si es necesario se la llevan a ustedes Si es necesario se la llevan a ustedes, no sé Si, si la vamos a caer en la casa nosotros La guardamos nosotros Mañana aparecerá en la feria, si No retiro en llaves La rodilla La rodilla Si Un perro Se tiró a la rueda Se tiró a la rueda Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo es eso? Tírame, a ver, a ver los ojos Bueno, él no supe cómo se llamaba Pero es voluntario de bomberos Él ayudó con la asistencia Y también llamó a bomberos Que fueron los primeros en llegar al lugar, por cierto Así que muy agradecido nuevamente Tanto con esta persona Como con bomberos ¿Te acuerdas de todo? Si ¿Con qué golpeaste primero en el pavimento? Con el hombro y la rodilla ¿Ya? ¿La espalda? ¿Lumbar? No ¿El pie? En la parte derecha no Por lo derecho no más entonces Por tu señor Despacito Hola, ¿cómo estás? Ah, ¿por lo que está? ¿Cuál está en España? ¿Por qué está en España? Puede despachar un 10-4, por favor Pero por la calzada Se va con dirección al sur ¿Por qué está? ¿Por qué está? ¿El motorista caído? El motorista está aquí en el pavimento Está con personal de 1-4 Lo malo es que me estoy cargando Justo en el hombro ¿Lo hiciste ahí? No, bueno, no sé Que me gustaría estar recto, güey Pero es que estoy ¿Pero estar recto? Sí, porque como estoy cargado en el hombro Me duele más, güey Pero Tampoco sé si pueda ponerme muy recto Porque No puedo rotar la pierna, güey No, sin dolor Voy a firmar aquí Y vamos a sacar la mochila Vale Vamos a sacar así No, no, es tu esfuerzo, ¿ya? Ahora las chiquitas las arrastran así allá Está enganchada en algo Tú Sácalo nomás Estira para allá Estira acá la pierna Estira la pierna Tranquilo como te duele esta parte de acá te vamos a dejar despacio hacia atrás la pierna no sé si puedo moverla ¿esta? ¿tiene dolor? ¿en qué parte? en la rodilla ¿justo acá? si ¿pueden de estar con él nomás? el motor va a llegar más rápido que la ambulancia ellos van a gestionar la ambulancia va a ser un poco más rápido que llevan directo a mí ya, super cuídate, que estéis bien ya gracias chau, chau chau cuídense, que estéis bien chau ¿de la cuarta viene? ¿de la cuarta? ya yo sé que esto parecería meme, amigo, pero ¿esto parecería qué? esto parecería meme, amigo, pero la moto maldita sea ¿cómo quedó la moto? no, esto no me puede estar pasando mi moto maldita sea ¿qué tiene la moto? ¿tengo la llave? ¿tecíme? te lo he revisado si queriste la voy a revisar ¿quieres dejar la cámara sin ti? no, no, no ¿ah? la cámara está grabando sale videito que valga la pena el dolor dice ufff, no creo que valga la pena parte y la parte izquierda del poco no va a estar rayada y cuando la vayas a tocar no la toques porque tiene caca ¿cómo? tiene caca de perro ¿cómo puede ser eso posible? no sé, en el suelo pero bueno le pasé mi mano para ver que te guía y luego el pedo de guanjarate en mi mano me acepto la nariz y me apete malo Te voy a burlarte de él ¿Te duele? Sí Bueno y hasta aquí llegó la batería de la cámara Lo que siguió a continuación fue que llegó bomberos Me asistieron, me pusieron en una camilla Me dejaron inmovilizado en el suelo Y lo último del gran escándalo Homero duerme desnudo en una bolsa de oxígeno Que según él le da poderes sexuales A la espera de la ambulancia Con un frío de la p*** Tuve que esperar por casi dos horas La p*** ambulancia Finalmente después de una larga espera Frío y dolor Logró llegar la bendita ambulancia La cual me llevó directo A la urgencia del hospital Una vez más quiero agradecer a todas las personas Que se preocuparon, se quedaron conmigo ahí Y también por supuesto Y está completamente de más decirlo A mi amada pareja, esposa, amante Conjuve y compañera de la vida Que una vez más Ha estado conmigo en los buenos y en los malos momentos Malos momentos subrayados Por supuesto A Lely y a JP Fueron a ayudarme De alguna forma trataron de levantarme el ánimo Y en parte lo hicieron Así que estoy muy agradecido A pesar de que pudiera ser un poquito payaso Pero para qué son los amigos Si no es para hacerte reír En las peores situaciones posibles Así que nuevamente Muchísimas gracias amigo Un gran abrazo Así que bueno Luego de eso Llego al hospital Tengo una larga espera Me hacen varios exámenes Scáner Rayos Y se dan cuenta De que efectivamente Tengo una fractura En el húmero izquierdo A la altura del hombro Aún no me entregan las imágenes originales Pero al menos para mostrar Estas fotos servirán Y en la tibia izquierda A la altura de la rodilla Por lo cual en ese momento Me ganó una hermosa y larga estadía Con todo incluido En las maravillosas instalaciones del hospital En ese entanto Mi pierna quedó inmovilizada Mi brazo solo sujeto Muy moreteado Ya resignado e instalado en el lugar Pude disfrutar De la gran comodidad de un colchón plástico Maravillosos deleites culinarios Que puede ofrecer la alta cocina Por una semana Antes de que puedan operarme Nuevamente También debo agradecer A toda la gente Que se preocupó por mí Que estuvo conmigo Ahí Mientras estuve en el hospital Que agradable no es Por supuesto Hasta que finalmente Llega el día De mi cirugía Luego de la cirugía Llegó la hora De irme a la casa Con un largo reposo Y bueno Finalmente Este soy yo ahora Esta es mi pierna Que así ha quedado Hasta ahora Hasta la fecha Y este es mi brazo Que así llevo Hasta la fecha Nuevamente Esto trae una serie De complicaciones De todo tipo Para muchas personas Esto no es de gran relevancia Pero bueno Tengo que comentarlo igual No tan solo en el aspecto físico La dificultad que esto conlleva Que no me puedo Prácticamente mover Porque no Debido al tipo de lesiones Que tengo No puedo ocupar Dos bastones Así que Tengo que ocupar Una sola muleta Saltar en un pie Y con la asistencia De otra persona Puedo moverme Por ejemplo al baño Por el momento Necesito asistencia En todo Y para trayectos largos Los tengo que hacer En una silla de ruedas Por si fuera poco Esto me pilla Muy mal parado También Financieramente Ya que justo Estoy pasando Por un proceso De otros problemas No estoy con trabajo En este momento Así que Es terrible Pero bueno De alguna manera Trataré de salir de esto Espero no tener que vender Ninguna de las dos motos Espero volver a andar Lo más pronto posible Con respecto al canal Creo que tengo Un par de cosas Por ahí Un poco de material grabado Que podría subir En los próximos días Como para no dejarlo Botado tanto tiempo Y de ahí en adelante Bueno No lo sé Espero que no quede Tan botado el canal Así que nada Gracias por ver Gracias a toda la gente Que se ha preocupado por mí De verdad Estoy tremendamente agradecido Por la gente Que se ha tomado la molestia De mandarme mensajes De manifestar su apoyo Aunque sea verbalmente Muchas gracias Gracias por ver Eso será todo por ahora Suscríbase O hágase miembro Que también por supuesto Que me ayuda Para cualquier otro efecto Cualquier sugerencia Cualquier cosa que quieran Decirme Ahí está mi Instagram Son libres de conversar Directamente conmigo Cualquier cosa Cualquier ayuda Saludo O lo que sea Espero pronto salir de esto Pronto volver a la ruta Sin nada más que agregar Gracias Y nos vemos en la próxima Chau Executi Et E Volturi Conc automobile Chau 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 Gracias por ver el video.